... Nos vamos a ir hacia un lugar, por lo menos nosotros imaginariamente, nos vamos a ir hacia un lugar físico mucho más lindo de donde estamos en este momento. Nos vamos a ir a la ciudad balnearia de Montehermoso, hermosa ciudad justamente, que ayer estuvo visitando el gobernador Kicillof, y para hablar de esto vamos a hablar entonces con el intendente de esa ciudad, Alejandro Iquiara. Alejandro, ¿cómo estás acá en la vuelta? Te saluda en Radio Reverde. 32 kilómetros de playa muy suave de clave, único lugar por su ubicación geográfica donde el sol nace y se pone en el mar, la temperatura más cálida del agua de toda la costa atlántica argentina, laguna y mar a solo 5.000 metros de distancia, son algunas de las condiciones naturales que hacen que Montehermoso sea la mejor playa argentina. Dicho esto, buen día Nahuel, buen día audiencia, ¿cómo le va? Contrutente, contrutente me gusta, me gusta, me gusta. Sí, sí, no conozco, pero la gente que fue, los videos y las fotos que se ven, realmente se ven así, se ven como un paraíso, realmente como lo que es Montehermoso. Bueno, Alejandro, ya vamos a hablar de eso, pero bueno, ayer estuvo el gobernador Axel Kicillof en la ciudad, bueno, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo fue la visita que le dejó a la ciudad? Y bueno, ¿cuál es tu opinión de lo que se habló ahí, de lo que se comunicó? Bueno, en principio te cuento que esta es una modalidad que viene teniendo el gobernador Kicillof de ir trabajando conjuntamente con todos los intendentes de la costa atlántica argentina desde antes del comienzo de la temporada. Lo hicimos en el último día, semana de diciembre en Mar del Plata, después estuvimos en San Bernardo, también estuvimos en Mar Chiquita, me tocó hacer sede a mí en el día de ayer, nos vamos a Villagés en la semana que viene y creo que después a Miramar. Es una propuesta federal, realmente, del gobernador, en un contacto muy directo con los intendentes de los lugares que están acaparando el turismo del país, ¿no? Y que tienen un movimiento turístico más importante en esta época del año. La idea es que nosotros le planteemos y le contemos cómo está la situación epidemiológica en cada una de nuestras ciudades en el transcurso de la semana, en el día a día. A partir de ahí, sacar unas propias conclusiones en el caso de tener que tomar medidas o no, en la reunión que tienen con el presidente después semanalmente, ellos son los que lo deciden. En el día de ayer realmente encontramos una muy buena noticia, que fue que por primera vez, desde empezado el año, lograron bajar los casos, si bien casi imperceptiblemente, 300 casos nada más en toda la provincia de Buenos Aires, pero hubo una baja, que era lo que se estaba buscando. Hay un poco de tranquilidad al respecto. Los casos en todos los lugares de la Costa Atlántica, con respecto a lo que fue antes de la apertura de la temporada, han ido creciendo. Por suerte no se da con saturación de camas, ni con colapso sanitario en ninguno de los distritos, pero lo vemos con preocupación, obviamente. La temporada está funcionando, que era lo que buscábamos de alguna manera todos los destinos turísticos para nuestro movimiento comercial y económico. El aumento de casos se viene dando, pero por lo menos estamos teniendo temporada, que es una de las cosas que sí o sí nosotros necesitamos. Así que eso es, en un contexto generalizado, más o menos, qué es lo que se habló ayer, más allá de que cada uno dimos los números de cómo venía la temporada, en cuanto a ocupación, cuáles eran los sectores más perjudicados, cómo estamos con el tema de la vacunación, etc. Justamente eso. ¿Ustedes qué número de ocupación están manejando y cómo viene la temporada? Mirá, nosotros estamos más o menos, en el resumen de esta primera quincena de enero, en 60% de ocupación, con respecto a la temporada anterior. Hay una merma importante. De todas maneras, estamos entendiendo que van a crecer los números de esta segunda quincena. Primero, porque es la quincena más fuerte normalmente de todas las temporadas, y segundo, porque el clima es un poco más benigno en el pronóstico extendido de lo que fue la primera quincena de enero. Así que tenemos expectativas de mejoras. Se está dando un público que es más regional que nacional, de alguna manera. Se está dando mucho público de cercanía. La gente no está haciendo muchos kilómetros, no se va muchos kilómetros fuera de su casa para veranear. Y se está viendo también en un primer balance de la quincena, mucha ocupación de casas por el propio propietario, no tanto alquileres. Y sí se da una caída muy importante en hotelería, sobre todo en la hotelería de tres estrellas para abajo, que me parece ser el sector más perjudicado. Monta Hermoso tiene, como nos contaste, tiene playas muy amplias, con mucho espacio, que a priori se podría suponer que para la pandemia, para el coronavirus, podría estar más tranquilo, podría haber más espacio entre la gente, se pueden evitar las aglomeraciones. Bueno, ¿cómo vienen manejando eso? Y también, bueno, a nivel nacional llegaron algunas noticias de fiestas clandestinas, las famosas fiestas clandestinas que están sucediendo este verano, que sucedieron ahí, ¿no? Bueno, en cuanto a la ocupación de los lugares en la playa, de alguna manera, al tener 32 kilómetros de playa, es una extensión importante para que la gente no esté, con la aglomeración es muy importante, ¿no? De Nekochea para abajo creo que están las playas más extensas, son todas playas públicas incluso, entonces la gente puede moverse más libremente. Por ahí cuando se da la playa mar es cuando aparecen un poco más de juntas los turistas, pero hay un cuidado de parte de la gente de seguir adelante con el tema de los protocolos que se nota, sobre todo en la ocupación de la arena. Con respecto a lo de la fiesta, bueno, obviamente que es uno de los temas que nos preocupa, la restricción horaria de cierre comercial de 1 a 6, fue una restricción dura, pero necesaria. Uno, yo siempre digo, nos tenemos que poner en el lugar del otro, ¿no? Cuando nosotros teníamos 20 años seguramente era muy difícil que nos pudieran parar, ¿no? A uno le gusta salir de vacaciones, divertirse, ir al boliche, todas las cosas que quiere hacer un chico de esa edad, o un adolescente de esa edad, y nosotros le estamos tratando de hacerlo concientizar de que tiene que utilizar barbijo, tapa boca, foro, distanciamiento social, palabras que realmente no estaban ni siquiera en nuestro diccionario, y la tenemos que utilizar diariamente en estos últimos tiempos. Pero bueno, hay que seguir trabajando sobre la concientización y hay que seguir ejerciendo de alguna manera los controles. Acá en nuestra ciudad, en cada fiesta que se desbarata de alguna manera por la presencia de la Guardia Urbana, de la Policía Municipal o del Operativo Sol, se hace a través de un acta de infracción que después se constituye en una multa desde 100.000 pesos para el titular del inmueble. Así que eso ha hecho que muchos pensaran antes de alquilar una casa de adolescentes o organizar una fiesta dentro de su domicilio. Pero en los lugares abiertos al público, sobre todo en la playa, cuesta mucho andar corriéndolos a los chicos de un lado al otro a partir de que se cierran los comercios, y eso es el trabajo más complicado quizá que está haciendo la policía hoy. Se están, por lo que leí también, se están anticipando, ¿no? De alguna manera a las fiestas clandestinas que se sabe que se están organizando, en vez de llegar cuando están terminando, están tratando de anticiparse, ¿no? Sí, digamos, hoy una fiesta te la organizan en 10 minutos, ¿no? A través de las redes sociales los chicos se conectan, se contactan, llevan unas heladeritas, tres o cuatro camionetas, bajan un parlante con Spotify y automáticamente terminan la fiesta, ¿no? Entonces es muy difícil, se van armando grupitos de 20, 30, 40, 50, en la noche, en la nocturnidad, a la playa, al lado del mar, no es fácil de alguna manera, ¿no? Pero bueno, es en lo que nos ha tocado trabajar mucho durante estos últimos 15 o 20 días, y es en lo que se está trabajando, porque se ha visto incluso, los epidemiólogos lo han dicho, que el crecimiento de los contactos es a partir de las reuniones sociales, fundamentalmente. Entonces, es en lo que más trabajo se está haciendo, pero indudablemente que cuesta. Es difícil, ¿no?, este momento de que hay que hacer un mix obligado, ¿no?, entre lo que es mantener realmente muy difícil, que es que está haciendo bien lo que está haciendo. Mira, el pedido fue un poco de parte de todas las comunidades turísticas de que necesitábamos realmente tener temporada, ¿no? Uno sabía realmente de que a partir de que se abriera la temporada iban a crecer los contagios. Montahermoso hemos calculado que pasa de tener 10.000, 12.000 habitantes permanentes a tener 120.000 un sábado de enero, con lo que eso significa. Todos los lugares de la costa le pasa más o menos lo mismo. Pero bueno, teníamos una necesidad económica, estuvimos durante ocho meses el comercio totalmente parado, y había una preocupación realmente importante, porque la rueda de nuestra economía se mueve a través del turismo. Así que se sabía que esto iba a suceder, el crecimiento de los casos, pero también nos hemos preparado para eso. Particularmente Montahermoso no tenía ningún respirador, por ejemplo, y hoy tiene seis más uno de repuesto. No teníamos terapia intensiva, tenemos hoy ocho camas de terapia intensiva, tenemos médicos intensivistas, terapistas, 24 horas desde el 15 de diciembre hasta el 15 de marzo. Tenemos dos ambulancias, una 4x4, y una especialmente preparada para COVID, cero kilómetro. Tenemos un hospital modular de 650 metros cuadrados que nos ha provisto el Gobierno Nacional conjuntamente con el Gobierno Provincial a los 15 esquinos turísticos más importantes del país. Tenemos un hotel que hemos alquilado por un convenio para resguardar y aislar a todos aquellos turistas que tienen coronavirus y que no tienen posibilidad de volver a su domicilio para que no tengan costo y sea solventado por el Estado. Así que nos hemos preparado para estar a la altura de las circunstancias en la temporada que se preveía que era difícil. En cuanto al mix de combinar salud y economía, probablemente no es lo ideal, es como la manta corta, te tapás la cabeza y te tapás los pies con esto, ¿no? Pero bueno, era totalmente necesario, sabíamos que íbamos a correr un riesgo con el tema de la salud, pero lo necesitábamos desde el punto de vista económico y estamos tratando de hacerlo de la mejor manera posible. Alejandro, ¿qué tal? Carlos te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Bien? Para salir un ratito, un minuto, del tema coronavirus, temporada, bueno, la situación que estamos pasando, otro tema que quizás tampoco es muy alegre, la final Güemes-Villamitre, el otro de Villamitre de Bahía Blanca, terminó en un escándalo porque, bueno, terminan favoreciendo a Güemes de Santiago del Estero, escándalo con los fallos arbitrales, se había dicho que Güemes estaba predestinado a ascender a la Primera Nacional, ¿qué nos podés decir de este partido? Mirá, más allá del partido en particular y el dolor que uno tiene, porque yo soy hincha particularmente de Villamitre desde que nací, mi viejo me hizo socio de Villamitre, yo creo que para los que somos futboleros, que creo que vos también lo sos, indudablemente si me estás haciendo esta pregunta, sos periodista deportivo, creo que lo que se pierde es la esencia del fútbol, cuando uno ya va a un partido sabiendo de que lo van a tirar para atrás o que lo van a bombear, y que después eso suceda, cuando va televisado en directo para todo el país, ni los periodistas que están cubriendo lo están diciendo, cuando la falta del loro González se vio bien clarito que fue, tocó la pelota para atrás sin tocar al jugador, y el línea que estaba al lado casualmente, el que levanta la bandera para decirle al referente que fue full, cuando el país vio que no es full y lo deja a Villamitre en las mismas condiciones, porque en el anterior había sido expulsado, ponele que no sea penal, que lo agarra afuera y después lo suelta adentro, pero había sido bien expulsado y Güemes estaba con uno menos, cuando se sabía, y lo decía todo el mundo, que Güemes era el candidato a ascender porque era el equipo de Tobijini, y bueno, eso molesta y fundamentalmente hace que un deporte tan lindo y tan noble como el fútbol termine convirtiéndose en un negocio, administrado y manejado por manos que realmente no le hacen bien para nada al fútbol. Y el que quiera puede meterse a ver el resumen del partido, la expulsión del jugador de Villamitre fue realmente insólita, realmente insólita. Pero aparte que te lo haga el líneo, porque todo el mundo te lo dice también, es más fácil comprar un línea que un árbitro, y el línea que está al lado de la jugada es el que levanta cobrándole el full, yo creo que esas cosas para terminarlas hay que darle perpetua a que no dirija más un árbitro de este tipo, que no dirija más un línea, si no vamos con fallos ejemplificadores, me parece que esto no lo vamos a terminar más, y el fútbol va a terminar siendo un negocio en donde se pierde la esencia fundamental del deporte, que es la competencia sana. Así es, bueno, igual buena campaña, ¿no? Sí, vamos a ascender igual, vamos a ascender igual, tiene muy buen juego Villamitre, tiene muy buen equipo, y como hincha, lo digo esto, si Dios quiere, vamos a ascender. Estamos hablando de Villamitre de Bahía Blanca, para el que no conoce aquí en Capital Federal, un populoso equipo de esa ciudad, de la que me parece que ya se dieron cuenta que el intendente de Montermoso Alejandro de Iquiera es hincha por ese equipo, y lo dice hincha jefe de gabinete de Axel Kicillof, lo dice hincha al ministro Costa, o sea, ya somos varios los hincha Villamitre. Ah, mirá, muy bien. Sí, sí, sí. Están creciendo. ¿Querés cerrar la nota diciendo algo más, no sé, de la temporada, de cómo se pueden acercar los turistas de acá, de Capital Federal, a Montermoso? Bueno, venir a nuestra ciudad, digamos, es auto a través de la Ruta 3, fundamentalmente, que es la Ruta Nacional Nº 3, que desemboca en Montermoso, estamos a 630 kilómetros de Capital Federal, por ahí te dicen mucho, 630 kilómetros es largo, si van a Mar del Plata, 400 kilómetros por la Ruta 2, y agarran un viernes, tardan más que venir a Montermoso. Así que quédense tranquilos, que la distancia no es tanta, y realmente la playa así lo justifica para que la puedan disfrutar. La temporada está siendo una temporada con coronavirus, ¿no? Como la uno la esperaba, como te decía, con esos parámetros, con esos números, Montermoso está cada vez mejor, se está constituyendo en uno de los destinos turísticos de la costa atlántica más importantes, ya está insertado dentro de los balnearios muy importantes la costa, y eso nos pone muy contentos, y es gracias a la promoción y difusión que nos están dando todos ustedes los medios, que a partir de que comprueban lo que realmente nosotros decimos de verdad, aún más lo hacen, y eso nos pone muy, pero muy contentos a nosotros. Así que nada más que palabras de agradecimiento por permitirme hablar de mi ciudad, de lo que uno está orgullosa, en todos los medios en general, y en el de ustedes en particular. Alejandro, te agradecemos estas palabras, y te agradecemos estos minutos aquí con Radio Reverte. Un abrazo muy grande para ustedes, hasta luego.